Tu salud es vida. Nos interesa tu bienestar. Stereo 91 te da la bienvenida a su programa Sábados de Salud. Somos más que radio. Traemos información vital para tu salud y los tuyos con los consejos de los más reconocidos médicos de la ciudad. Bienvenidos a Sábados de Salud en vivo por Stereo 91. Una invitación de Farmacia Joparox. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Stereo 91? Muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Sábados de Salud. Este espacio que es un encargo de nuestros amigos de Farmacia Joparox, a quienes saludamos y agradecemos siempre la oportunidad por permitirnos seguir llegando a sus hogares, seguir llegando a sus automóviles, a sus áreas de trabajo. Hoy, obviamente, es un día especial, un día muy grande. Celebramos la Navidad. Recordamos, obviamente, el nacimiento de nuestro niño Dios, el hijo de nuestro Creador. Para quienes somos creyentes, es una magnífica oportunidad para ser mejores, para mejorar nuestra conducta hacia los demás. Hoy también pido permiso a la audiencia para mandar un saludo muy especial, porque también un día como hoy me llegó el más grande regalo de vida, en la llegada, el nacimiento de mi hija. Así es que, Annalie, te mando un abrazo. Ya te lo di temprano. Al dato te daré muchos más. También tus bebés, tu marido, la familia entera. Estamos contigo, estamos contentos, celebrando también tu vida. Así es que, mi hija, te quiero, te adoro. Gracias por ser parte de la mía. Y hoy, bueno, también con un tema muy importante, muy especial. Y vamos a cambiar el enfoque que normalmente le damos a este espacio de Sábados de Salud. Siempre acostumbramos a entrevistar, pues, a los especialistas. Hemos hecho una pasarela impresionante de médicos con diferentes especialidades. Pero hoy voy a platicar con una paciente. Pero más que nada, voy a platicar con una heroína, que además tengo la fortuna, es otro regalo de vida que tengo, de que me dispense su amistad. Es alguien al que yo admiro. Dicen que para conocer a las personas, a veces las conocemos a través de los hijos. Yo la conocí a través de Mariana. Mariana, hola, ¿cómo estás? Seguramente nos estás escuchando. Mariana es uno de los más grandes talentos que tuve por aquí en este desfile de niños conductores de la fórmula del futuro hace ya algunos años. Hoy me entero con orgullo que ya es una egresada universitaria de la carrera de mercadotecnia, una mercadóloga que sé que también se tituló con honores y cosa que me da muchísimo gusto. Entonces, a través de ella conozco a Laura, Laura Olmos, que hoy está conmigo. Y pues uno observa, ¿no? Desde que venía con Mariana, se asoman partes de nuestras vidas, el compromiso, la formalidad, el interés, el cariño, el empeño que ella tenía en que la niña viniera y pues hiciera sus, como decíamos coloquialmente, sus pininos dentro de la radio. Laura, qué gusto saludarte. Feliz Navidad. Buenos días, Nora. Feliz Navidad. Muchas gracias por la invitación y pues estoy bien contenta de estar aquí. Ahora sí que muy, muy orgullosa. También me siento muy feliz de tener tu amistad, de recibirme aquí en Estirio 91. Un saludo también a Noé, a Ruth. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir de mi familia, de mis hijos, de mi esposo? Un saludo, un abrazo a todos. Ellos son mi motor. Lo sé, lo sé. Hoy nos vas a hablar de una condición por la que estás atravesando en este momento de salud. Bueno, ya es algo que vienes padeciendo desde hace algunos años y que solamente porque tú no lo has confesado es que nosotros lo advertimos porque es una enfermedad que muy manifiesta, ¿verdad? Que lo vemos en cuanto vemos la rigidez en el rostro de las personas o vemos los temblores en sus manos. La forma de caminar, pues adviertes que hay un problema de Parkinson. A ti no se te advierte nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios que me siento súper bien. Pero sí, si me permites platicarte. Claro. De eso se trata. Gracias. Pues sí, te voy a empezar platicando un poquito de mi testimonio. Yo actualmente tengo 48 años de edad. Hace ocho años fui diagnosticada con esta enfermedad de Parkinson. ¿Muy joven? Sí, muy joven. Yo creo que probablemente ya viendo atrás y conociendo más de este padecimiento probablemente tenga 10 años atrás. Cuando te diagnostican con una enfermedad como esta, con Parkinson, se llama cuándo empezaron tus primeros síntomas, te dicen. Entonces no empezaron ahí cuando te diagnostican. Probablemente son unos años atrás. Yo creo que en mi caso fueron de 10, 12, 14 años tal vez antes. Entre los 25 y los 30 años. Entre los 25 y los 30 años. Muy prematuro, muy temprano. Exactamente. Eso se llama Parkinson de edad temprana o de estadía juvenil o Parkinson juvenil, ¿no? Entonces cuando decimos Parkinson, ahorita lo puedo hablar muy bien, gracias a Dios. Antes se me hacía un nudo en la garganta. Estuve 10 años aceptando mi condición hasta que me decidí ir al médico porque ya eran muchos los síntomas. Me acuerdo mucho que yo trabajaba y las personas a mi alrededor me decían, ¿qué te pasó en la pierna? Y pues yo no me sentía nada. O sea, en mi mente, en mi persona, yo no lo sentía, pero sí se observaba que a lo mejor arrastraba, bueno, no a lo mejor, arrastraba una pierna, tenía temblor, tenía rigidez. Hasta me acuerdo que la gente me decía, ¿por qué estás enojada? Porque tenía mi seño fruncido, siempre estaba como que un rígido. Sí, había mucha rigidez en los dos. Mucha rigidez. Entonces, pues, oye, ¿por qué tiemblas? Y yo no me daba cuenta de nada de esto y la gente a mi alrededor sí. Entonces me empezaba a preocupar y ya después decía, bueno, pues, ¿qué me está pasando? No sabía. Y hasta, ¿por qué estás nerviosa? Y en mi casa, mi familia, ¿pero por qué te pones de nervios? O sea, tienes que tranquilizarte. Entonces todo eso a mí me inquietaba más aún. Porque decía, pues, si no tengo nada. O sea, en mi mente no pasaba nada de esto por ahí. Y me empecé a preocupar y a preocupar y, pero no hacía nada al respecto. O sea, porque la verdad que una, una condición de estas tan joven, dices, o sea, y ni me pasó la palabra Parkinson por la mente. Entonces, sí, la verdad, cuando ya pasaron los años, fui a un neurólogo, este, me diagnosticaron primero temblor esencial. Que la verdad, para diagnosticar el Parkinson, ya bien involucrada en el tema, te puedo decir que es un poco difícil. Porque de repente hay personas que no tiemblan, hay personas que no manifiestan rigidez, sino dolor. Por ejemplo, te puedo decir que de repente yo vivo con dolor. Lo he sobrellevado de una manera, yo creo que muy, muy de una manera muy buena, porque a través del ejercicio, que yo creo que esa es la clave, lo que a mí me ha funcionado y lo que siempre doy ese mensaje. Este, lo he aprendido a sobrellevar, pero con el tiempo informándome, con definitivamente, este, con el apoyo de Dios, que yo sí soy creyente, con el apoyo de mi esposo, de mis dos hijos. Saludos a Alejandro. Sí, saludos a Alejandro. Este, definitivamente yo creo que esa es la base, la familia. La familia, mis papás, mis hermanas, realmente esa es la base, porque si yo tuviera… ¿Es que campeas en una familia donde hay médicos? Sí, fíjate que mis papás son médicos. Este, recientemente cumplió mi papá. Mi hermana, mi cuñado, bueno, ahora sí que tengo médicos alrededor de mí, gracias a Dios. Y también a mi médico, le mando un abrazote, al doctor Martín Mireles, excelente médico, la verdad que me siento muy, muy acompañada, porque también esto del Parkinson no nada más, es una enfermedad, este, bien, hay, hay este, síntomas motores, que es lo que tú puedes ver, o sea, con la rigidez, el temblor, que te arrastra una pierna, hay síntomas no motores, que es una serie de procesos internos, por ejemplo, que falta trastornos de sueño, trastornos en tu personalidad, trastornos de todo el tipo que no te puedes dar una idea, ahora sí que sería, es muy difícil explicar todos los síntomas que una persona con Parkinson puede tener, entonces no nada más es el tratamiento médico, tú tienes que irte buscando o irte acercando a profesionales de la salud como terapia psicológica, que dices tú, ¿y para qué quiero un psicólogo? Es súper importante, porque es como un duelo, pierdes toda tu habilidad motora, es que ese es otro punto que también quisiera decir, no hay actitud, por eso creo que la familia, el hecho que tu familia te apoye y ojalá que las personas que me estén escuchando que tengan una condición neurológica, en este caso como yo el Parkinson, es súper importante que nosotros no elegimos enfermarnos, no hicimos nada para recibir esta condición de vida, es una situación que todavía no determinan los médicos entre genética y ambiental, las causas, puede ser también un traumatismo, pueden ser muchas cosas, entonces si tú me estás oyendo y tienes una condición de Parkinson, o tú que te tocó ser cuidador, que también ya sé que no elegiste ser cuidador, te tocó, te lo agradezco de corazón y te digo, sé paciente. Sí, yo de alguna manera lo vi de muy de cerca con mi cuñado, mi hermana pues prácticamente dedicó su vida a su atención, mi hermana como yo, menudita, de delgada, y mi cuñado pues un poquito, con su cuerpo, como dicen, de músculo grueso, entonces era muy difícil ya en los últimos años el manejo de él, cuando ya se agudizó esto, pero bueno ahorita hay muchísimos avances, vamos a un corte, si ya me lo está indicando Manuel, vamos a hablar de que cómo, con el ABC, un poquito saber, conocer, aunque sea por encima de qué se trata esta enfermedad, y cómo se empieza a manifestar, atendemos la pausa, estoy platicando con una enorme amiga, la licenciada Laura Olmos, que hoy trae un testimonio importantísimo para mucha gente y creo que va a ser muy valioso, atendemos la pausa y volvemos. Estos son los Sábados de Salud, en vivo, por Estéreo 91, una invitación de Farmacia Joparox. Gracias Manuel, bueno pues ya estamos de vuelta aquí en este segundo segmento de Sábados de Salud, estoy platicando con mi amiga Laura Olmos sobre esta condición que tiene en su vida desde hace ya un buen número de años, ella padece Parkinson, es una enfermedad neurológica, baja los niveles de producción de dopamina, así es, y esto es lo que desencadena pues todos los indicativos, las expresiones de cómo se manifiesta el problema de Parkinson. Voy a permitirme, sugerencia tuya, saludar a una gran profesional de la salud, ella es nutrióloga, se llama Cintia López, lo estamos enlazando directamente hasta la ciudad de Monterrey, espero que no te estemos desmañanando mucho. Licenciada, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien y ustedes, para nada, nada, me encantaba de estar aquí con ustedes. Feliz Navidad, Cintia, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Feliz Navidad también para ustedes, espero se la hayan pasado muy bonito. Bendito Dios que sí. Cintia López, nutrióloga especialista en regímenes alimenticios para enfermedades neurológicas. Así es, así es. Bueno, como les, les, Laura, pues ya tiene la oportunidad de conocerme aquí, ya tenemos varios, varios meses, yo creo, de que nos empezamos a platicar y así es, me especializo en enfermedades neurológicas, específicamente lo que es la enfermedad de Parkinson y básicamente mi trabajo consta en elaborar pues esos planes de alimentación personalizados para cada uno de ellos. Laura no me va a dejar mentir, sabemos que hay diferentes tipos de Parkinson y a cada uno de los pacientitos les pega de diferente manera, entonces entra este tema que es bien común el intentar generalizar los tratamientos, ¿no? Decir, pues si tal personal está funcionando tal régimen, pues a mí también me va a funcionar, ¿no? Qué importante, este, es un buen régimen alimenticio, esto acompañando obviamente lo que es también el tratamiento farmacéutico, ¿qué, qué, qué recomendaciones así a bote pronto dan, qué características debe tener un, pues un programa de alimentación específicamente para enfermos enfermos de Parkinson? Ok, perfecto, pues miren, yo normalmente les digo que, pues sabemos el Parkinson se genera en el cerebro, empieza a ser una, no se conoce la causa en la mayoría de los casos y empieza a verse debilitada estas, estas famosas células neuronas, hay muchos alimentos que nos ayudan a proteger estas neuronas y entre ellos son los famosos antioxidantes, siempre que tengo la oportunidad con todo, les digo, consuman antioxidantes, ¿en dónde los podemos conseguir? La verdad es muy sencillo, en todas aquellas frutas y verduras de colores vivos, como por ejemplo las fresas, los blueberries, una cosa tan sencilla, en lugar de seleccionar aquella manzana verde, seleccionar la manzana roja o la que es así como rayadita, el betabel, o sea, todos esos colores están vivos, porque fresas, así es, las fresas, la zanahoria también tiene, tiene cierta cantidad de antioxidante, o por ejemplo, la cebolla morada, que se la recomienda mucho. Sí, la cebolla morada, exactamente, y es algo básico, si se fijan es algo básico en nuestros hogares, el pimiento rojo, entonces, ¿qué es lo que hacen estos alimentos? Van y nos protegen a estas células neuronales, entonces, obviamente lo tenemos, no es como un medicamento, lo tenemos que estar consumiendo todos los días para que realmente podamos hacer este efecto protector. O sea, hay que hacerlo una disciplina. Exactamente, como parte de nuestro estilo de vida, más que nada. Así es, y no verlo como una dieta o como algo pasajero, sino que ya forme parte de nuestra disciplina diaria. Y disfrutarlo, aprender a disfrutarlo, yo creo, porque, por ejemplo, para mí ya es un de diario. Exactamente, sí, y eso que menciona Laura, yo creo que desde el momento que cada uno de mis pacientitos como aceptan este nuevo estilo de vida o este cambio, va a ser más fácil el poder sobrellevar este trabajo, vaya. Con tu experiencia, Cintia, y por la gente que llega a tu consulta, ¿dónde incide más? ¿En qué nichos de edad y en qué sexo, en qué género también se manifiesta más el problema de Parkinson? Ok, miren, pues en cuestión de género, en mi consulta sí tengo, uy, están muy similares, alrededor del 49% de mis pacientes son masculinos y el restante son femeninos, o sea, es muy similar en cuanto al género, pero en cuanto a las edades sí es más común encontrar el Parkinson en adultos mayores, pero recientemente hemos estado viendo a lo largo de unos dos, tres años atrás que empezó a aparecer mucho Parkinson juvenil, bastante, y eso es nuevo, eso es algo nuevo que acaba de empezar a relucir. ¿Y si será realmente algo nuevo o la ciencia, los avances, los nuevos estudios te permiten detectar lo que ya había? Yo creo que va más por ahí, porque como mencionaba, ahorita estaba escuchando a Laura platicando cuando su recién diagnóstico, siempre cuando alguien de repente siente algo físico que no está bien con su cuerpo, la primera reacción es esa negación, ¿no?, de no querer ir a consultar. Entonces, yo creo que también ha ayudado el avance tecnológico, el avance científico, y además también la promoción de la salud en los pacientes, de incitarlos y decir, si sienten algo, vayan a consultar a tiempo, porque los podemos diagnosticar a tiempo antes de que la enfermedad ya esté muy avanzada. Se puede detener, se puede controlar, digo, obviamente es irreversible, pero si, como dices tú, si de forma temprana lo detectas, ¿lo detienes o lo controlas? Se puede controlar, o sea, se puede retroceder un poquito el aceleramiento de la enfermedad, sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿qué quiere decir con esto? Que conforme pasan los años, pues va a ir avanzando, pero obviamente si yo tengo pacientes y siempre son mi ejemplo a seguir, Laura es una de ellas, que cuando mejor se apegan a toda esta parte transdisciplinaria, ¿a qué me refiero con esto? Que van a sus consultas psicológicas, hacen su ejercicio, cuidan su alimentación, van a sus consultas de seguimientos de los médicos, si lo pueden controlar de una manera muy significativa y retrasar el avance. Excelente. Ahora bien, ya nos dijiste que alimentos se deben de procurar a todos los que son antioxidantes, ¿cuáles no debemos de consumir? ¿Qué es lo que se debe de evitar para no favorecer el avance de esta patología? Sí, claro. Nada más ahí haciendo énfasis, también no olvidé mencionar los alimentos del complejo, que contengan vitaminas del complejo B, también son muy importantes en la alimentación, que sí debemos de consumir, y los que no debemos de consumir, pues yo creo que va a aplicar en general, pues ya sabemos que las azúcares no son buenas para el organismo, todo lo que sean las harinas tampoco son buenas, hay que resaltar que la mayoría de los que padecen Parkinson tienen problemas gastrointestinales, entonces traen este tránsito lento, traen estreñimiento, entonces imagínense comiendo pan, pan a cada segundo, o comiendo muchos azúcares, obviamente azúcares, pues que no son buenos, ¿verdad? Sí, porque el azúcar finalmente se convierte en grasa. Exactamente. Entonces, y también algo importante, pues hablando de las grasas, pues todas estas grasas saturadas, que ya sabemos que el chorizo, que el tocino, que los tamales, todos estos alimentos que sabemos que pues nos hacen daño, ¿verdad? No nos ayudan estas épocas, esta temporada de Navidad. Así es. Pero bueno, que sea un buen propósito para todos, no solamente para quienes ya están inmersos en esta desafortunada enfermedad, sino para todo mundo, digo, creo que debemos de ser más disciplinados y que sea un buen propósito de año nuevo y un propósito a cumplir a través de pequeños retos, ¿verdad? Exacto. Para poderlos cumplir, porque luego se nos dan, nos pasan recetas extremas, no hombre, con esto vas a bajar 10 kilos el primer mes y a lo mejor los bajas, pero ahí te encargo el rebote. ¿Por qué? Porque no cambiaste tu disciplina, porque no hay un régimen inconveniente, porque no es un estilo de vida, como tú dices. Entonces, no hay como ponernos en manos de los profesionales de la salud, como es tu caso. Cintia, pues aprovechando ya el comercial, compártenos dónde consultas. Claro. Bueno, yo consulto acá, mi consultorio físico está en Monterrey, Nuevo León, pero también ahorita, pues gracias a la evolución de la pandemia, pues realizo muchos videoconsultas. Todos me pueden contactar por mis redes sociales, que se llaman Nutri, que es Nutri de Nutrición y CK. Ustedes me buscan ya sea en Facebook o Instagram, y ahí me pueden contactar, y podemos agendar una videoconsulta si es que están interesados. Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo, Cintia. Cintia López, ¿egresada? ¿Tus credenciales universitarias? Sí, soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿De qué generación? Híjole, se la voy a quedar mal. No, es que tengo una hija nutrióloga también egresada, mi hija, la única, es nutrióloga de la uni también. Bien, entonces, ella es de la generación 2007. Egresó. Híjole, se me hace que ella es más, porque yo egresé en el 2014. Ah, no, 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 ya estaba ella acá. Sí. Conozco la facultad preciosa. Sí, muy bonita. De nutrición, chiquita, pero hermosa. Así es. Gracias, Cintia. Muchas gracias, Cintia. Y además, una de las mejores, considerada una de las mejores facultades de México. Exactamente, muy buena facultad, se la recomiendo. Y pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo y feliz Navidad. Gracias, 100% recomendada. 100%. Gracias. Gracias. Hasta luego, Cintia. Feliz Navidad a todos. Gracias. Vamos, atendemos el segundo corte comercial y regresamos para seguir platicando con Laura Olmos. Estos son los Sábados de Salud, en vivo, por Estéreo 91, una invitación de Farmacia Joparox. Bien, amigos de Estéreo 91, continuamos aquí en Sábado de Salud, este 25 de diciembre, deseándoles una muy, muy, muy feliz Navidad para quienes encendieron un poco tarde su radio transmisor. Gracias, seguramente nos están escuchando en el recalentado, calentando tamalitos, el cafecito, el juguito de naranja, la frutita, porque ya la nutrióloga ya nos dijo, era como debemos de balancear nuestra alimentación, sobre todo estos días que pues tenemos una ingesta altísima en valores calóricos, de veras. Sí, la verdad que sí. Pues muchas gracias nuevamente. Laura, platícanos, platícanos cómo ha sido este, pues este peregrinar, cómo es que de una forma tan exitosa estés superando esta condición que no se te nota, que no se te advierte, cómo logras esta actitud hacia la vida, cómo le hacemos para no tener resentimientos, para ser positivos, para seguir con nuestra vida, con esta forma en que tú lo haces, con este ejemplo que es una lección de vida para todos. Gracias. Gracias. Fíjate que cuando fui recientemente diagnosticada, el mundo ahora sí que se me vino encima, ¿no? No sabía qué hacer, ni a dónde ir, ahora sí como dicen, ni a dónde correr. Este, yo hablé platicando con Dios, como te digo, soy muy creyente, le dije a Dios, no puedo con este paquete. La verdad me la pasaba llorando, mi familia preocupada y todo. Total, que le dije a Dios, no puedo con este paquete, ayúdame y te va. Estudio. Y sí, estudio, pero también yo estudié la idea, yo estudié administración y entre todo esto, pues, negociar y mercado técnico, lo que tú quieras. Le dije a Dios, te pido esto, apóyame, ayúdame con esto porque yo no puedo sola, pero te ofrezco que cuando una persona venga y toque mi puerta, mi puerta va a estar abierta. Y ya hasta la fecha. Dando y dando. Sí, Dios ha cumplido con su parte, gracias a Dios me siento muy bien y yo trato de cumplir con la mía. Mi puerta está abierta, a raíz de la pandemia, perdón, y sintiendo la necesidad desde mi punto de vista como paciente de platicar, de externar, se abrió un grupo de apoyo en Facebook que se llama Parkinson Laredo. Entonces, esto me ha ayudado mucho a mantener mi actitud, a darme cuenta que no estoy sola, que hay una comunidad de Parkinson enorme en todo el mundo. Aquí en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, bueno, está Parkinson Laredo, que le puse Parkinson Laredo pensando en los dos Laredos, porque tampoco hay que yo tenga conocimiento en Laredo Texas, un grupo de apoyo para Parkinson. Y en todo Tamaulipas no hay un grupo de apoyo, no hay una asociación como tal, entonces, bueno, no la hay. Este que tengo en Facebook es un grupo de apoyo donde se brinda información, donde compartimos la comunidad de Parkinson. Me siento así que se forma parte de ella cuidadores, pacientes, profesionales de la salud, entre todos armamos una información que a todos nos nutre. Bueno, y quisiera platicarles un poco, ya bueno, ya sabemos que hay síntomas motores, no motores, pero ¿qué he hecho yo para aprender a sobrellevar mi padecimiento? Una, como te digo, es la fe. Segundo, yo creo, una mano agarrada de Dios y otra mano agarrada de mi familia, definitivamente partiendo desde ahí. Haciendo equipo. Haciendo equipo. El doctor me dijo, cuando llegué a su consultorio de dos pasos, tienes Parkinson. Ya después de hacer mi llorar y cuánto, le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, tienes que cambiar tu estilo de vida totalmente. ¿Qué hice? Bueno, de no hacer nada de ejercicio, de no poder estar de pie en ese momento cinco minutos, porque perdí el equilibrio, el balance, temblor, rigidez. Todos los síntomas los tenía. Pues ahora me puedes ver caminando, corro a veces 10 kilómetros, a veces 15, practico Tai Chi, practico yoga, natación, ciclismo. Lo que me pongas enfrente para mí no representa una limitación. Si no la puedo hacer a la primera, la podré hacer a la segunda o a la tercera, pero definitivamente lo voy a lograr. Entonces, para mí, las riendas de la vida las tengo todos los días agarradas. No me puedo dar el lujo de soltarlas. No me puedo dar el lujo de bajar la guardia en mi régimen de alimentación, en mi tratamiento médico. Lo llevo al pie de la letra. En mi disciplina en el ejercicio. No es cuando yo quiera, pero yo ya lo aprendí a verlo de una manera que lo disfruto. Y lo disfruto enormemente. Entonces, ya mencioné lo que es el tratamiento médico, el régimen de alimentación, el ejercicio que es la clave. Porque cuando yo tengo dolor, que sí tenemos dolor las personas con Parkinson, cada quien se le presenta diferente, pero ¿de qué te duele? Yo a veces digo que… Y aquí depende también el umbral que tenemos de dolor. Fíjate que tenemos muy alto el umbral del dolor porque a veces de tanto dolor que tenemos, se nos perdemos el nivel de dolor. O sea, ya el dolor es muy alto que ya no te das cuenta cuando te duele. Hace poquito me quemé con la plancha y ni cuenta me di. Porque ya es demasiado, entonces ya lo aprendes a manejar. Pero no tomo nada para el dolor. Se me quita haciendo ejercicio. Se me quita distrayendo a la mente del dolor. ¿Qué hago? Me pongo a pintar. Me encanta pintar. De hecho, participo en una galería en Londres que están ahí mis pinturas. Platícame acerca de esa… Eso me encanta. Es un tema que me encanta. Esa disciplina, esa vocación que tienes. Me hablabas hace un momento y quisiera que lo compartieras con la audiencia, Laura. ¿Viste a un escritor? Ah, es que sí, te comentaba que… Bueno, después de que le dije al doctor, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, ya no tenía yo para dónde correr, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tenía un entrenador, no tenía nada. Me dijo, busca a un entrenador americano que se llama Hal Sterling. Fuimos, mi esposo y yo, a Austin. Tomé el curso con él, un entrenamiento para Parkinson en inglés. Pero también un tiempo lo estuve dando en español en diferentes puntos del mundo. Y bueno, me tocó la suerte de poder asistir. Sacó su primer libro en inglés. Y luego ahora ya sacó su segundo libro en inglés y en español. Y me invitó para pintar su portada, este segundo libro. Entonces, es un cerebro empoderado de Parkinson. ¿Qué significa? Su libro se llama Entrenamiento de Empoderamiento de Parkinson. A ver si nos lo manda. Sí, con mucho gusto. Si tienes la portada del libro. Manuel, nos apoyas, por favor, para publicarlo en la página de Estario 91. Gracias. Y para tener el apoyo visual, nos encantaría conocer ese trabajo que hiciste. Yo me siento muy orgullosa, la verdad, porque que tomen en cuenta a una persona. Y no habla, o sea, no habla Laura Olmos. Bueno, Laura Olmos está en este micrófono, su persona aquí. Pero atrás de mí, o en mis palabras, están representadas la comunidad de Parkinson. O sea, el hecho que te tomen en cuenta que tu pintura va a estar en la portada de un libro. Que no soy la mejor pintora, no son los mejores trazos, pero para mí representa, si lo vemos en términos, le podemos decir una terapia ocupacional. Pero más que eso, representa para mí liberar mi mente de estar pensando en que tengo Parkinson. Significa para mí encontrar una paz. Significa liberar mi mente de ideas, de dolor, de pensar en una enfermedad. O sea, simplemente cuando pinto, pienso en colores, en trazos, en cómo crear. Y fíjate que es bien, bien, un dato bien chistoso es que, o un dato curioso, vamos a decirlo así. Conforme más avanza tu enfermedad, esta que te digo que es Parkinson, que vivo yo, mejor, mejor te vuelves en las artes. Es bien, bien chistoso. Digo, no lo encuentro. Parecía un contraseño, ¿verdad? Ha de tener su explicación, ¿verdad? Pero yo. La explicación es en la actitud. Fíjate que hay grandes pintores y hay una galería, si quieren entrar a la página, a la página en Facebook, a la página web, Parkinson's Art, que es una galería en Londres, que todo está conformado por la comunidad de Parkinson en todo el mundo, donde participamos y exhibimos nuestras obras a las personas con Parkinson. Entonces, ahora va a haber una exhibición próximamente en enero de aquí de América Latina, únicamente para personas con Parkinson. Va a hacer esta exhibición virtual. La última exhibición física fue en Londres. También participamos tres mexicanos con Parkinson. Entonces, todo eso es motivación y es un decir, aquí estoy. Aquí estoy. Me hago presente en la comunidad mundial. No nada más tengo Parkinson, no nada más tiemblo. Y si me ves en la calle, si me ves en la farmacia y que tiemblo y presento rigidez, no estoy borracho, ni estoy alcoholizado, ni drogado. Simplemente tengo Parkinson. ¿Tendrás un estimado del universo de gente con Parkinson aquí en la Ledo? Fíjate que no hay ese dato. ¿Pero cuántos están en este grupo? En este grupo de Facebook hay un poquito más de 800 personas, pero recordemos que hay profesionales de la salud, cuidadores. De hecho, hay investigadores. He dado varias entrevistas a personas de la UNAM, de la Universidad de Anáhuac, del TEC de Monterrey, de universidades en diferentes países. Participamos también como activamente para que se encuentre la cura. Por eso muchas personas, si les dicen, ¿quién quiere participar en esta investigación? Todos participamos porque ya queremos que se encuentre la cura de este padecimiento. Es una enfermedad difícil. Uno también de los síntomas no motores es la depresión. La depresión porque no encuentra salida. Por ejemplo, imagínate una persona como yo, como tantas otras que fueron diagnosticadas a una edad tan temprana. A los 40 años me diagnosticaron. A los 40 años decidí dejar de trabajar. Imagínate. Digo, gracias a Dios puedo seguir adelante. Tengo mi actividad empresarial. Tengo un negocio. Pero, por ejemplo, imagínate una persona que tenga rigidez, que no pueda caminar. Perdemos el habla. Y sin recursos. Sin recursos. Que sea padre de familia o que simplemente empiece su vida. Su vida productiva. Nos están indicando, es la última pausa comercial y regresamos con el último segmento porque creo que esto que estás tocando en este momento es muy importante que lo abramos para tener pues algo de empatía también con esa gente que desafortunadamente no tiene pues las condiciones que tú afortunadamente sí tienes y que tienen otros. Tendremos la pausa y regresamos. Sí, gracias. Estos son los Sábados de Salud en vivo por Estéreo 91, una invitación de Farmacia Joparox. Pues bien, vamos a continuar platicando con nuestra amiga Laura Olmos Araujo. Araujo, es correcto. Aparte, eres familiar de un ex senador, ¿no? Sí, de Juan Andrés Araujo y también mi tío. Sí, fue senador y diputado un tiempo. Un saludo a mi padrino. Así es. ¿De Reynosa, de dónde es? Bueno, son mis papás, mi mamá es de Yera, toda su familia, mis hermanos nacieron en Yera, Tamaulipas. Dicen que es muy bonito. Ay, sí, muy bonito. Aparte de la Huasteca. Sí, sí, muchísima vegetación. Muy bonito. Qué padre. Muchos recuerdos. Qué bueno que los viviste y los disfrutaste en su momento. Y bueno, estamos hablando de tu condición. Ajá. Esta condición de que te, que padeces ya desde hace un buen número de años, es un Parkinson muy prematuro, muy precoz, quizá antes de los, de los 30 años ya, ya estaba en tu vida, lo, te lo detectan a los 40 años. Y es admirable la forma en que, pues, has manejado tu enfermedad, cómo, cómo te has conducido, cómo has crecido y cómo has vencido este desafío de salud, este, a tal grado que, como te digo, tu, la forma en que te, te desenvuelves, pues, pasa desapercibido completamente el problema. Claro que esto es progresivo, pero has, has hecho todo lo humanamente posible para que no crezca a la velocidad en que crecen otras, en otras personas. Bueno, has participado en foros, has tenido experiencias increíbles, te has preocupado y ocupado de, de, de tener un conocimiento extenso de esto y de cómo superarlo, cómo entrenarte para, para verte y sentirte como, como hoy te vemos y como hoy te disfrutamos. Yo te, te felicito, creo que es un ejemplo de vida para, para todos nosotros que debe hacernos reflexionar sobre el, este maravilloso don que es la, la salud que, sin la salud, dice, no lo es todo, pero sin ella no es, no hay nada, no hay nada y este, yo, yo, yo te lo reconozco, te lo aplaudo, pero ¿qué pasa con la gente que no, que no tiene la, la fortuna que tú sí, de poder accesar al tratamiento, de poder, este, tener todos estos entrenamientos que, que gracias al apoyo de tu, de tu familia y tu propio empeño, porque eres empresaria, lo, lo puedes solventar. Y me decías que en este grupo de, de Parkinson Laredo hay gente que, que, que no, que no hay. Entonces aquí es un, un llamado también, digo, vamos a hacer esta, que esto sea una plataforma, una convocatoria para organismos, no sé si para instancias gubernamentales, que volteen a verlos. Claro. Sí, fíjate, muchas gracias, sí, es bien importante este tema porque la verdad que pensamos que Parkinson es para la tercera edad y no. Hay jóvenes, hay niños, hay familias completas con Parkinson. ¿Qué pasa ahorita? Bueno, la escasez de medicamentos no es edad para nadie. Imagínate a un padre de familia, imagínate a un joven de 20, 16, 14. Ahora sí que donde le busques hay Parkinson. Entonces empiezan con rigidez, temblor. Tengo compañeros que toman mucho medicamento porque su estado físico ya está muy deteriorado, su estómago se ve dañado. Entonces, ¿qué pasa? Esta enfermedad es muy cara. Ahorita que no está proveyendo, digamos, el sector salud de medicamentos, que el medicamento básico principal que recetan es levodopa, carbidopa, pues hay escasez en ese y en algunos otros. Entonces, ¿qué podemos hacer la sociedad civil? Una, si tú tienes empleados o participan contigo personas que fueron diagnosticadas o que les observas que tienes algo, digo, recomiendales que vayan al médico y una, haz lo posible por no despedirlos porque tengan Parkinson. Si ya sabes que tienen Parkinson, apóyalos, oriéntalos, encamínalos a recibir apoyo. Yo los invito a que se unan a la página de Parkinson Laredo. Ahí hay mucha información. Otro punto, ¿qué puedo hacer yo como comunidad empresarial? Si yo puedo aportar medicamentos, si puedo abrir un, a lo mejor apoyar, apoyarme en conjunto con una instancia gubernamental y la sociedad civil, una empresa que quiera apoyar, por ejemplo, en el sector maquiladora, en cualquier lugar que voltees a ver preguntas, Parkinson y todo, muchas personas no quieren levantar la mano porque les da pena. Muchas personas no quieren salir de su casa porque es un temblor que no se para en todo el tiempo. Incontrolable. Incontrolable. Por ejemplo, yo este año he visitado Oaxaca y visité también Jalapa en Veracruz y compartí talleres. Yo también doy talleres de Parkinson. Comparto desde mi experiencia ejercicios, entrenamientos y demás y me ha tocado convivir con ellos. Se oye como que un golpeteo. No sé si se alcanza a escuchar todo el tiempo. Yo dormí con una compañera. Toda la noche tiemblan. Toda la noche o todo el día hay rigidez. De repente se congelan y por eso es que se caen. La principal causa de muerte que comentan los especialistas son las caídas. Y no por el hecho que te caiga, sino por la recuperación, por todo eso. Entonces imagínate una persona en una condición que necesite trabajar, que no tenga medicamento, que no tenga los recursos para recibir terapias. Abramos esos centros de terapia, demos este acceso a las personas. Son insuficientes los servicios que hay para Parkinson. Es más, tristemente y con todo el dolor de mi corazón, no hay un centro de Parkinson. No hay terapias para Parkinson. No hay, hay muy pocos especialistas para Parkinson. Realmente no hay nada que nos puedan ofrecer para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces a ti que me escuchas el día de hoy, si tú estás desde la trinchera que estás y puedas aportar. Yo creo que sí. Puedas, si tú tienes la facilidad, no sé, a lo mejor las farmacias, digo, la verdad que desconozco procedimiento que tengan. Los médicos con que les llegan muestras de los laboratorios. Sí, bueno, yo tengo contacto con los laboratorios, pero ahorita fíjate que hay escasez. Entonces es bien difícil. Entonces, o si tú que estás en tu casa, que tienes Parkinson, que te ya no ocupas un medicamento porque nos lo cambian constantemente. Ahí estamos, digo, la verdad con la confianza que me puedan tener o acérquense a su neurólogo o aquí mismo en Parkinson Laredo. En Facebook pueden encontrar información. Mándenme mensaje Laura Olmos también a sus órdenes ahí en Facebook. Pueden darme el medicamento y nosotros mismos. Yo la verdad Parkinson Laredo es un grupo, pero estoy yo nada más. Si alguien más se quiere unir a la causa, bienvenidos. Aportar, enriquecernos con información, con apoyo, con compañerismo, psicólogas que quieran apoyar. Así que yo creo que todos tenemos algo que dar. Tristemente es una enfermedad neurológica, degenerativa, que no tiene cura. Pero ¿cuál es la esperanza? La esperanza que el mensaje que les quiero dar, una, no estamos solos. Estamos aquí todos en una comunidad de Parkinson. Estamos profesionales de la salud. Está nuestra familia. Está la comunidad de Parkinson. Que tú dices, yo tengo Parkinson. Y la manera que tú te aceptes, es el grado en la forma en que vas a ser recibido. Sabes que cuando conoces a una persona que tiene Parkinson, haz cuenta que te ves en el espejo y haces una relación, pero inmediata. No necesitas hablar mucho. Yo los veo y sé dónde tienen dolor, rigidez. Hasta su personalidad les adivino. Es algo impresionante. Es el conocimiento que has adquirido ahí. A lo mejor sí, pero fíjate que se te abren puertas. En lugar de decir, ay, no quiero decir que tengo Parkinson. Se te abren puertas. Y es una hermandad, es un acompañamiento que la verdad yo necesito en mi vida tener personas cerca de mí que tienen mi misma condición, pero también aportar, compartir. Entonces yo creo que si me dicen a mí, una vez me preguntaron, ¿cómo ha cambiado tu vida el Parkinson? Me has hecho más feliz. Definitivamente. Me ha hecho mejor persona. Me ha hecho mejor persona y más feliz porque ahora disfruto y valoro cada momento. Son regalos de vida para mí todos los momentos y todas las oportunidades que tengo. Y yo creo que no debemos esperar a tener una condición de vida, llámese Parkinson o cualquier otra situación de vida. O si no tienes ningún padecimiento, disfruta la vida, ama, come sanamente. Ahora sí que todos conocemos lo que tenemos que hacer. Con condición de salud o no. Disfruta de tu vida. Y creo que todos podemos dar. Todos podemos dar. En diferente medida, quizá diferentes proporciones, todos podemos dar, podemos aportar lo que sea. Así es. Un medicamento, algo de terapia. Si eres fisioterapeuta y quieres abrir, a lo mejor, sabes que doy tantas consultas gratuitas. La verdad que una persona con Parkinson no tenemos recursos. La enfermedad te sobrepasa el gasto. Es un tratamiento muy caro. Muy caro. Muy caro. Porque no nada más es el medicamento, es la nutrición, las terapias, el doctor. Son una serie de cosas que no, la verdad que no terminas y no va para ahorita, va para toda tu vida. Entonces, la verdad, estaríamos súper agradecidos. Y yo a los cuidadores les doy mi más, mi más alto reconocimiento y mi expresión de gratitud total. Muchas gracias. Porque nunca hablamos de los cuidadores. Siempre hablamos de yo con Parkinson, yo con Parkinson. Yo soy la... No, también los cuidadores juegan un papel súper importante. Le agradezco yo en particular. Digo, gracias a Dios ahorita son acompañantes, no son cuidadores todavía mi familia. Pero les agradezco enormemente. Y a ti, cuidador, mil gracias por tu labor, por tu amor, por tu paciencia. Así es. Yo quisiera asignar este programa con... Pues no es poesía, pero es una reflexión que me encanta. Siempre la pensamos en función de lo económico, pero el tener y compartir no solamente se trata de dinero, como bien dice. Se trata de tiempo, se trata de amor, se trata de atención. Y dice, una cosa yo he aprendido en mi vida al caminar, que no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que yo pueda darle, siempre, siempre me gana Él a mí porque me regresa más de lo que yo le di. Sí. No puedo dar sin amor. No se puede dar. Si yo doy, no es porque tengo. Más bien tengo porque doy. Y cuando Dios me pide, es que me quiere dar. Y cuando Dios me da, es que me va a pedir. Si tú quieres, haz el intento. Y comienza hoy, hoy que es Navidad, a darle. Y verás que en poco tiempo, tú también vas a decir. Una cosa yo he aprendido en mi vida al caminar. No, no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Muy bonito. Muy bonito. Muy sabias palabras, la verdad. Bueno, pues es el momento de dar. Navidad es, yo creo que mejor fecha, Navidad cuando Jesús entra a tu corazón y que te llene de bendiciones. Y eso mismo que te haga recordar a las personas que a lo mejor no están tan bendecidas como lo estamos nosotros. Y a veces no se trata tan solo de dar, que a lo mejor eso es relativamente sencillo. Más que dar es darnos. Así es. Darnos. Laura, muchísimas gracias. Vamos a hacer un compromiso en cuanto se pueda. Vamos a abrir espacios para ti, para tu comunidad. Y ojalá vayamos involucrando más gente. Quien se quiera sumar a este esfuerzo, aquí estamos. Muchas gracias. Sábado de salud a tu entera disposición. Gracias. Y muchas gracias a todas las personas que me han apoyado, a los maestros, a mis compañeros, a mi familia, a mis amigas, a personas como tú, como esta estación que es mi casa también. Claro que es tu casa. Gracias. Y gracias a Dios que nos permite acompañarnos en este día. No apagué, no cambié, no vuelva a sintonizar otro medio. Quédese con nosotros. Nosotros continuamos con una programación especial. ¿Sigue Melina? ¿Va a ver Melina? Sí viene Melina. En un momento más la vamos a enlazar. Y luego la segunda parte de Sábado de Salud con nuestros amigos de Hospital San Gerardo. Buenos días. Acompáñenos cada sábado de 12 a 1 de la tarde y mejore su calidad de vida con los saludables consejos de nuestro panel de médicos especialistas. Solo aquí, en Estéreo 91. Una buena costumbre en su salud.